Hola que tal amigos, somos orquesta La Fuga Y los invitamos a que escuchen esta canción Cali es un vacilón Búsquenla en todas las plataformas digitales Miren el video, te lo dice La Fuga Y dice Cali en la noche es un vacilón Cali en la noche es un vacilón Se formó la rumba, se formó el rumbón Cali en la noche es un vacilón Y te lo dice La Fuga La Fuga Yo quiero cantarte Para poder demostrarte Y así poder comprobarte Como es la rumba en Cali Toda su gente bonita Sale para disfrutar Las noches que son sabrosas Las noches que son salseras Así es la rumba en Cali Cali tiene su pimienta Cali tiene su sabor Ciudad de mujeres bellas De buena rumba y de vacilón Cali tiene su dulzura De la caña su sabor Ciudad de mujeres bellas De buena rumba y de vacilón Cali en la noche es un vacilón Cali en la noche es un vacilón Se formó la rumba, se formó el rumbón Cali en la noche es un vacilón Ay tomando Cuadro y tomando ron Cali en la noche es un vacilón Mira Sus bellas mujeres Que lindas son Cali en la noche es un vacilón Ay pero pero que Cali es Cali Si señor Cali en la noche es un vacilón Si hay buena rumba Si hay buena rumba Usted está en Cali Cali en la noche es un vacilón Oye Ya sabes que llegó La fuga Yeddy Franceschi Opa Opa Vuelvete Oye Eddie En la sesenta y seis Y en la lamela Se formó el vacilón Ven pa' que goce en su feria Ven pa' que goce en su feria Y yo te digo La mejor de América Tierra de mujeres bellas Ok Mira vamos pa' acá y a gozar Cali en la noche es un vacilón En el distrito y en venga Se goza mejor Cali en la noche es un vacilón Salsa, salsa, salsa pa'l bailador Cali en la noche es un vacilón Vete pa' Cali Nos vemos en el Santógrafo Pa' gozar Pa' gozar Pa' gozar Gracias por ver el video.